La que ven en sus pantallas es la estación depuradora de aguas residuales de Motril y Salobreña. Los fuertes olores que produce como consecuencia de su actividad desaparecerán en solo unos meses, tras una importante inversión que acometerá la mancomunidad de municipios en septiembre. Bienvenidos a Diario Comarcal. El ente comarcal, además, colocará una gran tubería en la Rambla de las Brujas para recoger las aguas de lluvia, lo que además supondrá el primer paso para acometer el gran bulevar que pretende construir el ayuntamiento. En las dos actuaciones, la mancomunidad va a invertir 4 millones de euros. Se lo contamos tras los titulares. La entidad local autónoma de Carchuna Calahonda mejora la urbanización de La Chucha y la Plaza Viriato. Las aguas de baño de las playas granadinas presentan muy buenas condiciones sanitarias, según el último informe de salud. Un incendio entre Carchuna y Puntalón alerta a los vecinos de la zona la pasada madrugada, siendo controlados por dotaciones de bomberos, protección civil y policía local y nacional. Mañana se cumplen 12 años de la desaparición de María Teresa Fernández. Un mensaje al móvil de los padres desde una cabina pública podría abrir una nueva línea de investigación. El castillo piro musical inunda de color y música la playa de Poniente. La mancomunidad de municipios va a invertir en Motril unos 4 millones de euros en la mejora de la salida al mar de las aguas que se recogen de lluvia en la ciudad y en la eliminación de los malos olores en la zona de Santa Adela y en la playa de Poniente, debido al actual sistema de funcionamiento de la estación depuradora de aguas residuales. Las dos actuaciones se llevarán a cabo dentro del canon de mejora autonómico, según explicó el presidente de la mancomunidad, José García Fuentes, quien añadió que los trabajos comenzarán en septiembre y los desarrollará aguas y servicios. Según los plazos, las actuaciones deberían estar finalizadas a lo largo del primer semestre de 2013. Así, la modificación y ampliación del sistema de tratamiento de olores y de la línea de fangos de la depuradora de aguas residuales de Motril-Salobreña cuenta con una inversión de casi 2,2 millones de euros, con los que se compartimentará y cubrirán las zonas que generan el mal olor, de forma que el volumen de aire a tratar sea menor y, por tanto, eliminar el olor sea más efectivo al estar todo metido en la misma nave. De otro lado, la de la evacuación al mar de Pluviales se realizará a través de la introducción de una gran tubería en la Rambla de las Brujas, primer paso para la construcción de una gran avenida que tiene proyectada el Ayuntamiento de Motril para unir la ciudad con el mar a través de este espacio. La idea inicial era la de embovedar la Rambla y cubrirla, como ya ocurriera, con la de los Álamos, pero la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía no autorizó ni al Ayuntamiento ni a la Mancomunidad a realizar esta acción, por lo que se buscó la alternativa que finalmente se va a llevar a cabo. Para finalizar, García Fuentes argumentó que estas dos actuaciones repercutirán de forma directa en una mejor calidad de vida de los motrileños, al tiempo que la mejora de la imagen que ofrece la ciudad a sus visitantes. La presidenta de la Entidad Local Autónoma de Carchuna Calahonda, Concepción Abarca, ha visitado esta mañana la urbanización de La Chucha y la Plaza Viriato, donde la Entidad Local Autónoma ha cometido diversos trabajos de mejora. Concretamente, en La Chucha se ha procedido a la colocación y arreglo de bordillos, aprovechando las piezas originales en buen estado y sustituyendo las deterioradas, así como el sellado de juntas de los mismos. De igual modo, se han arreglado las arquetas y se ha procedido a la retirada de escombros, limpieza y adecentamiento de las jardineras. Durante el verano, La Chucha es una urbanización muy poblada de Carchuna y presentaba desde hace años muchas deficiencias. Desde la entidad local se ha querido hacer estos trabajos de adecentamiento antes de que finalice el verano, para que los vecinos y visitantes puedan disfrutar del espacio de forma adecuada, aunque en invierno continuarán con más actuaciones de mayor envergadura, ha indicado Abarca. Hemos querido hacer, antes de que empezara el verano, unas actuaciones de los bordillos y adecentamiento de la zona. Y estamos aquí para enseñaros el antes y el después. Hemos intentado aprovechar los bordillos que estaban quitados, lo hemos adecentado, hemos pintado todos los bordillos, hemos arreglado las arquetas que estaban en esta situación y hemos hecho unos trabajos de adecentamiento de todo lo que es esta urbanización. En cuanto a la plaza Viriato, situada junto a la iglesia de Carchuna, el problema principal se encontraba en la solería, levantada desde hace años a causa de las raíces de los árboles que pueblan el entorno. Nunca se había hecho ninguna actuación en esta zona y este año, desde la entidad local, se han llevado a cabo labores conjuntas entre el servicio de mantenimiento y de jardines, ha explicado la presidenta de la entidad local, indicando que, en primer lugar, se procedió a levantar y limpiar cada losa, para aprovechar cuantas se pudiera, y su posterior colocación. Después, los jardineros cortaron las raíces y las retiraron de la zona ensolada. El resultado ha sido espectacular, donde niños y mayores pueden disfrutar de una preciosa plaza, en la que, además, se ha erradicado el riesgo de tropiezos y caídas que los vecinos venían padeciendo desde hace años por el mal estado del suelo, ha indicado Abarca. El problema que tenemos en esta plaza, que aunque se ve que se está muy cómoda, es que el problema de las raíces de los árboles levantan todos los bordillos y levantan toda la solería. Entonces, de muchos años no se había hecho ninguna actuación y este año, pues, verdaderamente nos hemos forzado, hemos trabajado desde el área de jardinería y de mantenimiento. Primero mantenimiento le quitó todas las losas, aprovechando todas, para aprovechar todas las que pudiéramos. Se limpió losa por losa para después, posterior, uso, para su posterior uso. Luego entró el tema de los jardineros, para cortar todas esas raíces y a descentrarlo todo y quitarlo de la zona que estaba insulada. La presidenta de la entidad local de Carchuna, Calahonda, ha mostrado su satisfacción por el buen resultado de estos trabajos, demostrando que, aun en tiempos difíciles, económicamente hablando, con imaginación y ganas de trabajar, es posible hacer muchas cosas. Las aguas de baño de todas las playas granadinas mantienen unas adecuadas condiciones sanitarias, según el último informe elaborado por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, sobre el estado del litoral granadino, correspondiente a la primera quincena de agosto. Este estudio se basa en los análisis realizados por los técnicos de protección de la salud del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada en las 29 playas censadas en la provincia, correspondientes a nueve municipios. Las muestras de agua han sido analizadas para determinar los diferentes parámetros exigidos por la normativa vigente, como los microbiológicos, transparencia, color, aceites minerales, presencia de espumas persistentes y sólidos flotantes. En concreto, las 29 playas de Granada son aptas para el baño y 26 de ellas, el 90%, presentan unas condiciones sanitarias excelentes y 3, el 10%, han sido calificadas de buenas, es decir, que se encuentran dentro de los niveles de calidad establecidos y, por tanto, todas son aptas para el disfrute del baño. El programa de vigilancia de la localidad de las aguas de baño facilita poder desarrollar actuaciones dirigidas a la protección y la información de los usuarios de forma ágil. Con la información recabada se elaboran informes quincenales sobre el estado sanitario de las aguas de baño, tanto marítimas como de interior, que los ciudadanos pueden consultar en la web de la Consejería de Salud y Bienestar Social. Bomberos de Motril, apoyados por una decena de voluntarios de protección civil y agentes de la Policía Local y Nacional, evitan que las llamas de un incendio se propaguen en la zona de la trinchera, en el término municipal de Motril. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, se personó esta madrugada en la zona de Las Barreras, en la carretera antigua entre Punta Lón y Carchuna, donde alrededor de la una se declaraba un incendio, tal y como alertaron varias llamadas recibidas en el Centro de Coordinación de Bomberos de Motril. Según ha destacado el jefe del servicio, Jesús Rodríguez, hasta el lugar de los hechos se desplazaron tres dotaciones de bomberos, dos bombas urbanas pesadas y una bomba nodriza pesada, y que a la llegada al lugar hubo que evacuar dos portijos cercanos, en los que había menores, ya que las llamas se dirigían rápidamente hacia allí, empujadas por el fuerte viento reinante en la zona. De inmediato se montó un dispositivo, ubicando los vehículos en los frentes, cercando el fuego e impidiendo que traspasara la carretera que une Punta Lón y Carchuna por el denominado paso de la trinchera, evitando de esta manera su avance hacia los invernaderos y cortijos de la zona, algo que habría originado grandes pérdidas materiales e incluso personales al tratarse de una zona habitada. García Chamorro ha mostrado su agradecimiento a la profesionalidad, eficacia y rapidez con que se realizaron las intervenciones por parte de los bomberos motrileños, apoyados por una decena de voluntarios de protección civil y agentes de la Policía Local y Nacional que evitaron males mayores. También la presidenta de la ELA ha recordado lo agitado de la pasada madrugada y ha mostrado su gratitud a cuantos se emplearon en sofocar el fuego y la alcaldesa de motril presente en el siniestro. Hemos tenido la noche muy movida, muy movida. Yo estaba en contacto con el grupo de bomberos y la alcaldesa de motril que estuvo en la zona y agradecido a Infoca, agradecido a la actuación tan rápida que tuvo bomberos y por supuesto a nuestra alcaldesa de motril. Cabe destacar que al dispositivo de bomberos que ya estaba en la zona se unieron efectivos de Infoca, un técnico, dos retenes y dos bombas forestales pesadas, quienes terminaron de controlar y extinguir los focos y pequeños puntos calientes, manteniendo aún a primeras horas de la mañana un retén de vigilancia por si se revivara alguno de los focos. El incendio, que ha calcinado finalmente unas 10 hectáreas de Monte Bajo, se dio por controlado alrededor de las 4 de la mañana y extinguido sobre las 7 y media. Aún se están investigando las causas que lo han originado, aunque según informan los responsables de bomberos, todo apunta a que está detrás la mano del hombre. Mañana se cumplen 12 años de la desaparición de María Teresa Fernández. Un mensaje al móvil de los padres desde una cabina pública podría abrir una nueva línea de investigación por parte de la Policía Nacional. El mensaje se envió el pasado día 5 desde una cabina telefónica situada en pleno centro de Motril y en este momento es investigado por la Policía Nacional, el autor, al haber sido grabado con una cámara de vigilancia que está situada en la cercanía del lugar. Antonio Fernández, padre de la joven desaparecida, indica que se tiene constancia de quién mandó el mensaje a su móvil, pero ahora falta saber el por qué lo hizo. Un mensaje desde una cabina de teléfono, sabemos la cabina que es, está en Motril, se ha sacado porque en esa cabina precisamente hay una cámara que graba el entorno todo y se ha grabado, se ha sacado por la hora, sabemos la persona que lo ha mandado, se está investigando, se ve salir la persona, se ve como mandar, hacer el fa ese, mandarlo, el mensaje y se está investigando la persona y poco a poco creo que vaya dando esto un poquito de luz, a ver si esa persona ha mandado el mensaje ese por darnos ánimo o simplemente por hacer daño o simplemente porque no tenía nada que hacer. Sobre las dos cartas que le enviaron dando pistas hace un año, dice que tras investigarlas han comprobado que algunos datos son incorrectos, por lo que todo hace pensar que podría estar relacionado con alguna venganza personal del informante hacia otras personas a las que quiera inculpar. Fernández recordó que hace tres meses aproximadamente abrieron una zanja de 12 metros por 12 y más de 5 de profundidad en una finca para comprobar una llamada telefónica que habían recibido dando pistas y tras mover más de 500 metros cúbicos de tierra no encontraron nada. Yo diría a gente y sobre todo a esa persona que se ha grabado en la cámara que me ha mandado el mensaje ese que por favor me pusiera los puntos sobre la ahí y que me diera esto así y esto de esta manera o es aquí o es allí como acaba de decir mi mujer que esa persona no le íbamos a molestar para nada pero íbamos a buscar y hacer lo que ella nos dice pero que fuese de verdad que no fuese para engañarnos para sufrir más que no hace más de tres meses yo estuve haciendo un hoyo que removí 500 metros cúbicos de tierra con una máquina grandísima y eso no lo sabe nadie eso no sabe nadie nada más que mi mujer mi hija los dueños de la máquina que vinieron que al final no me cobraron nada que vinieron gratuitamente y un tío y un tío de esos dueños de la máquina hicimos un agujero pedimos permiso al dueño de la finca el dueño de la finca de inmediato nos dio permiso dice no hay sino toda la finca entera si queréis tanto antonio como teresa dicen que 12 años son muchos para una pregunta a la que no encuentran respuesta un tiempo que dicen es un pozo sin fondo en el que apenas encuentras alicientes para vivir su única ilusión ahora mismo es encontrar el paradero de su hija esté o no esté con vida los padres de madre teresa consideran que es muy difícil llevar el día a día ya que lo que están pasando es peor que una muerte apunta teresa martín sin saber es lo peor que le puede ocurrir a una persona saber dónde está un hijo un hijo con 18 años una hija que sale el día como mañana a la feria a ver un concierto y que no vuelve más a tu casa no llega no llega a comprender qué pasó también lo tenían preparado que nos ha aparecido ni voy a decirlo en su cadáver también lo tenían preparado pues pienso que fue una canalla muy fuerte porque con 18 años toda la vida por delante le destrozó la vida a ella a su hermana y a nosotros que si ella no aparece seguiremos enterrada en vida maria teresa desapareció el 18 de agosto del 2000 después de que su padre la dejara en pleno centro de motril cerca de la parada del autobús de la playa que la joven iba a coger para encontrarse con su novio desde donde tenía pensado desplazarse hasta el recinto ferial anoche tuvo lugar el castillo piro musical que ponía el broche de oro a las fiestas patronales de 2012 en la playa de poniente durante casi media hora miles de personas disfrutaron de este espectáculo minutos antes el pirotécnico explicaba a la alcaldesa de motril luis san maría garcía chamorro cuál era el funcionamiento del equipo informático que daba la orden del lanzamiento de los fuegos artificiales yo voy a contar tres dos uno cero cuando yo diga cero pulsa aquí en este botón se encenderá automáticamente pero cuando diga cero mantiene aquí y le da empezamos tres dos uno cero empezamos ya empieza a contar y el minuto y pico empieza por favor no van a pasar a la escena hasta la playa de poniente se desplazaron miles de motrileños y visitantes que quisieron contemplar uno de los espectáculos más esperados durante todo el año en la ciudad un minuto más tarde de apretar el botón la alcaldesa por fin comenzó lo que todos estaban esperando y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Este espectáculo comenzará a las 9 de la noche y tendrá entrada gratuita. Con este espectáculo las áreas de cultura y turismo del Ayuntamiento de Motril darán por finalizada la programación especial de actividades con motivo de los meses de verano. Gracias. 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 Gracias.